Tiene cuatro horas, Lorena. Es el mejor mensaje que le puedo dejar a toda la gente. Como ese amigo. Hay ciertas oportunidades porque yo solita no puedo. Cultivar una sensación de paz y de tranquilidad espiritual. Vamos a amar a nuestros niños, a respetarlos. Orando, orando y pidiendo perdón. Yo pienso que cuando hay sanidad y hay orden, hay como respeto hacia ti mismo. Duro para llevar este mensaje de fe, de amor, de esperanza, de salvación. Yo me levanto con una energía impresionante. Yo digo que eso es Dios. Continuamos esta entrevista con Felipe Betancourt, quien la semana anterior nos contó cómo desde niño era un enamorado de la tecnología. Y también cómo por diferentes situaciones familiares, él creció prácticamente solo al lado de la empleada del servicio. También nos contó cómo estudió en el colegio Montessori, donde era una persona o era un estudiante bastante difícil, bastante huraño, bastante agresivo. Cómo pasó a la Universidad de Afir y allí ya cambió un poco más el panorama, pero seguía sin encontrarle sentido a su vida, sin encontrar algo que realmente lo alegrara, lo complaciera plenamente. Y como con ya el despido de su papá de una empresa muy importante, acá en la ciudad de Medellín, él por fin conoció lo que era un papá y con él inició una fundación que se llama Todos Podemos Ayudar. Y hoy vamos a continuar esta entrevista con algo que a ustedes realmente los va a descrestar, me atrevo a decir, los va a dejar, así como decimos nosotros, con el pelo erizado de la creatividad que realmente tiene este joven que tenemos acá en el programa. Pero bueno, entonces nos hablaba de que en un determinado momento, después de que ustedes hicieron mucho bien, ayudando a cantidad de personas en todos los barrios necesitados de acá de la ciudad de Medellín, se encontraron con que no tenía plata, tú no devengabas nada, tu papá como estaba desempleado tampoco. Y entonces se vieron en la necesidad de crear algo que ayudara a otras personas, sobre todo a los discapacitados. ¿Cómo fue eso? Sí, pues cuando nos dimos cuenta que esto tenía que ser algo autosostenible, no queríamos una fundación de estar pidiendo donaciones asistencialistas, entonces era trabajar en lo que sabíamos hacer, que era esta parte de tecnología, entramos a proyectos, a concursos de emprendimiento, nos fuimos ganando, ganando concursos, nos fue muy bien en esos concursos, nos fuimos capacitando, fuimos dándole pues como más textura, pues que fuera como arrancando todos estos proyectos. Todo esto llegó a que la Fundación Todos Podemos Ayudar tuviera un proyecto bandera que se llama Accesibilidad Digital, tecnología para todos, cómo mejorar calidad de vida de las personas mediante tecnología, enfocándonos en los que más se les dificulta esto. En el caso de personas con discapacidad, adultos mayores y otros que les pueda dificultar. ¿Qué hay para personas con discapacidad? Pues porque evidenciamos esto. Estuvimos en una institución de la ciudad que era especializada en discapacidad, de 25 computadores, solo tenía 5 con un software especial para los invidentes, que les habla en voz alta, cuando ellos manejan el teclado, se pone un audífono y pueden escuchar, pero vale 5 millones de pesos la licencia por equipo para manejar pues estos programas, entonces muy costoso pues cada computador, pues por eso de 20 y pico de computadores solo algunos lo tenían. Entonces nosotros no, eso no puede ser pues, o sea es un gran problema de tipo de software, vamos a ver aparatos para discapacidad y todo, eran de 10, 15, 20 millones de pesos, no es esto tan costoso, ¿cómo íbamos a dedicarnos nosotros a eso? Pues como revelárnosle, siempre he sido yo rebelde en el tema, como a lo que sea como monopolios, cosas así grandes, y no, necesitamos que la comunidad que realmente lo necesita pueda acceder a esto. Entonces empezamos a investigar programas que fueran gratuitos, cómo inventar aparatos sencillitos, caseritos, que hagan lo mismo que el comercial, pero que puedan elaborar con materiales que consigan localmente a bajo costo, que en un pueblo lo puedan hacer, en un barrio, donde sea, y le empezamos a atraer fuertemente a eso y que eso fuera un proyecto que podamos vender, que a nosotros nos pague por eso una entidad, como el primer cliente, que fue la gobernación de Antioquia que creyó en nosotros, está muy agradecido, fuimos a 14 municipios y viajando, enseñando en los 14 municipios, cómo elaborar esos aparatos, cómo usar esos programas, entonces una sala que valía 500 millones de pesos, adaptarla con cuadras comerciales, ya nosotros la estamos llevando de forma gratuita para la comunidad, le estamos enseñando a ver los aparatos, y que lo bueno que trabamos formación de formadores, nosotros le enseñamos a los profesores, a los líderes de la Asociación de Discapacidad, a la Asociación de Padres de Familia, a los del hospital, a los del colegio, a los de la alcaldía, tres, cuatro representantes de cada grupo para que haya una continuidad, que no es que si es, no es solo el profesor de computadores, por si digamos no le renovaron contrato y se acabó todo el programa, y no que toda la comunidad esté ahí. Bueno Felipe, ustedes tenían en la mira ayudar a las personas discapacitadas, pero pobres, a las personas que no pueden comprar toda la tecnología que hay para este tipo de personas, ¿cierto? Correcto. A ver, ¿qué empezaron a implementar? ¿Cómo ustedes desplegaron toda la creatividad para tener herramientas que los ayudaran? Empecemos con los aparatos, que es lo más entretenido, o sea, le dicen chécheres, y después en un curso de emprendimiento me dijeron, no le diga chécheres, llámele soluciones personalizadas de accesibilidad, pues, y después en otra feria de innovación social me dijeron, son chécheres, son sus cositas, y eso no es bajarle el estatus, entonces sí, ¿qué es lo que manejamos? Por ejemplo, este fue uno de los primeros, este es un mouse para manejar con los pies, entonces, ¿pero qué es? Es un mouse común y corriente para una persona que le falten los brazos, y lo que hicimos fue pegarle un cucharón de plástico, entonces aquí simplemente esto va en el piso, y la persona pone aquí el talón, y ya entonces la persona que no puede manejarlo con los brazos, mueve el mouse para los lados y hace el click pues con el dedo pues gordo del pie, entonces es un mouse para manejar con el pie, que se hace pues por 500, por una adaptación muy, muy, muy sencilla, tal vez no sea el más bonito estéticamente, pero le permite la accesibilidad. Pero funciona. Y la cosa no es que use el computador, o sea, ya uso el computador, ¿pero para qué? La persona que no tenía los brazos ya poder, por ejemplo, desde un pueblo trabajar por internet, va a poder estudiar, va a poder pues chatear, entrar a un Facebook, hacer cualquier cosa que haría cualquiera de sus compañeros o amigos, gracias a esa adaptación de 500 pesitos. Y lo mejor es que esto es solución personalizada, que si le hice como decían, pues el chechere se convierte, no, ¿por qué personalizada? Porque yo soy talla 42, ¿tú qué talla eres? Yo soy 34. 34, entonces te quedaría muy grande. ¿Cómo se hace el tuyo? Simplemente te lo pongo en el pie, te lo mido, lo recortamos, pues se hace con recortado, lo pegas y es tuyo, o sea, el tuyo no me sirve a mí ni el mío a ti, pero en todo caso, entonces ya con eso andás, lo llevas en el bolsillo y ya se puede ir al colegio, a la universidad, al trabajo, entonces que el empleador te diga, no, yo no lo puedo contratar a usted porque le faltan los brazos, usted no puede manejar el computador y adaptar la estación de trabajo vale una millonada. No señor, yo tengo mi propia ayuda técnica, yo con esto puedo manejar el computador, yo no dependo de nadie, entonces ya uno no tiene que estar pidiendo en una biblioteca, en un colegio, en una parte que le adapten, no que uno tiene su propia ayuda. Bueno, digamos que aquí hay muchas cosas muy interesantes. Sí, cosas, y no solo es el computador, porque digamos lo que yo, al principio no enfocamos mucho en el computador, pero hay cosas de la vida diaria muy interesantes, por ejemplo, esto es un cortabuñas en una tablita, entonces la persona que se le dificulte, digamos, lo hace, ver el efecto pinza de cerrar, simplemente pone esto en la mesita, pone la uña, y simplemente con el brazo, con el codo, algo así, si no puede, puedes hacer el clic normal, aquí ya se corta las uñas. Una persona que no tenga, solamente tenga el codo, ¿sí? Por ejemplo, la dificultad, pues eso no tiene la fuerza o algo, es pegar un cortabuñas, una tablita y ya, el que se le dificulte, por ejemplo, comer, entonces, esto venden unos cubiertos especiales que son muy costosos para poder mejorar el agarre cuando una persona no es capaz de agarrar algo elgadito, un mango engrosado, y el de nosotros es un tubo de PVC, un manillar de bicicleta de 500 pesos, esto aquí es plástico, silicona, ya la persona que tenía la dificultad va a poder coger fácilmente y alimentarse, entonces un cubierto adaptado que sirve en cualquier centro del adulto mayor, cualquier persona con discapacidad, que se le dificulte, ahí lo tiene, pues muy sencillo. ¿Esta otra cuchara es para qué? Lo mismo, entonces, ¿cuántas personas se le dificulta coger la cuchara? Como explicamos ahorita, Anita, algo más grueso, por ejemplo, que con la manito así, uno no va a imitar, pero bueno, con la manito y se le dificulta coger, simplemente es coger, una pelota de espuma que vale mil pesos y le atravesamos cualquier cosa que quiera coger, entonces en este caso una cuchara, entonces ya la ponen así y ya puede manejar la cuchara, un lápiz, ya puede escribir un niño en el colegio, un pincel, un cepillo de dientes, cualquier cosa que le atravesa y esto se le adapta al agarre de la persona. Este es lo que voy a mostrar porque es muy interesante, un paraguas, entonces cuando decimos un paraguas normal, pues como de corriente, pero entonces lo que hicimos fue al estuche le pegamos atrás, un resorte horizontal y uno vertical, me lo voy a poner muy rápidamente, entonces esto que es lo que hace, así suena increíble, esto es un paraguas en manos libres, entonces quien alguna vez no ha estado embalado para, pues ha tenido sus dificultades para cuando está lloviendo, llevar paquetes, contestar el celular, hacer cualquier cosa, entonces, pero entonces imagínense alguien en silla de ruedas, como va a cargar y a la misma de remar, como una con un bastón, con unas muletas, de otra forma, y mira esto, el paraguas, esto entra aquí, tengo un paraguas en manos libres, con un estuche, con dos resortes, entonces, ya esto le permite llevar un cochecito, la mamá con el bebé, llevar los niños, con discapacidad del invidente, el que sea, que cuesta esto, absolutamente nada, o sea, es un resorte en un paraguas común y corriente. Otras adaptaciones muy sencillas que manejamos, un bastón para invidentes, para el que no lo conozca, decime si en este momento te piera que me consiguieras de estos, ¿sabes dónde se consiguen fácil? o en un pueblo has visto una tienda de ortopedia especializada, cuando en un municipio, entonces como nosotros buscamos el acceso, en un barrio, en un barrio alto, pues en una comuna donde has visto una tienda de discapacidad, y si la hubiera, ¿cuánto vale? ¿cuánto vale el bastón? 100, en 120 mil pesos, y la otra que te cuento es que esto va a ir por tallas, entonces si uno consigue el bastón lo consigue, pero exactamente para mi talla que me llegue al pecho, que a usted quede alto, a mi bajito, lo que sea, muy difícil. Entonces nosotros lo que hicimos fue, este bastón, la versión económica, simplemente, esto es un tubo de PVC eléctrico, tres juntas, un manillar de bicicleta, un resorte adentro, y aquí tenemos la versión personalizada, entonces un bastón para un niño, que sea, pues, mucho más pequeño que este otro, entonces ahí tenemos un bastón en tubo de PVC, este vale 1800 pesos, 2000 pesos aproximadamente en materiales, y simplemente los tubos los recortas al tamaño de la persona y queda una solución personalizada, se quebró, se dañó, se dobló, pues, simplemente le cambias el pedacito que se dañó, este se dañó y te jodiste.